Veamos a mi gente de Aries, arianitas, vamos a ver cómo está esa energía el día de hoy. ¿Te salió hoy la carta de la disciplina? Bueno, sí, la carta de la firmeza. Aries es un signo que todo el tiempo le gusta hacer las cosas a su manera. Le ponen disciplina a su trabajo. Los arianos y las arianas tienen una fuerza tremenda. Si a Aries le pone esa misma fuerza, el amor pierde. ¿Sabías? Tu color magnético es el color bronce. Número astral 07. Nos conectamos en esta hora y en este momento contigo. Dice la carta de la torre, caballero de espadas, hombre de signo de agua, muy marcado. Vas a irte a tierra caliente, vas a buscar una persona para hacer algo nuevo y vas a hacer un negocio que puede tornarse bueno, pero tienen que pensarlo muy bien. Todavía no se ve bien. Aquí tenemos, tienes que cuidarte, toma vitamina C, tienes que tomar algo que te ayude a reforzar tu salud. En este caso veo que eres una persona con mucha energía. Te veo atractiva, te veo fuerte, magnética. Quieres demostrar mucha fuerza. Y a veces demostrar fuerza no es la clave. A veces se trata de que tú a veces te ves o te notan los demás como una mujer invulnerable. Nada te afecta. Y cuando te muestras así, no estás mostrando quién eres realmente. Tienes fuerza, eso es verdad, pero aprende a demostrar lo que sientes de corazón para que sepan con quién están. Los hombres de este signo tienen una buena oportunidad. Se ven muy marcados con fertilidad. Atención a los hombres de este signo. Te viene muchachito por ahí. Dice, tu número clave es el 8. El 8 así como el enredo.